La historia con Evin comenzó en el año 2012, se ha convertido en el nombre de mi vida y día a día, para mí, siempre será la persona ideal. Admin Salina, si nuestra unión empezó hace 10 años, prometo hacerla eterna, siendo responsable, maduro y fiel con la bendición de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!